La Unión Americana Ahí también para Benito Pop Saludos desde Los Ángeles, California Ahí para Bernardo López Para Zoyla Zarseno La famosa chueca Eso Ahí también para Nerimar Gómez Saludos a James Ahí para Magaí López Saludos para Julio Torres Para Magalí Mazariegos Para Lleida Isabel Para Lleida Carmen Cabrera Y de eso le damos hoy a Jacinto Raimundo Ahí a los amigos entonces Que nos visualizan Ahí a los diferentes páginas A través de los medios de comunicación que están presentes con nosotros A través de Producciones Torres San Antonio HD Mario TV Y también a los que nos escuchan a través de Estéreo Amistad Eso Eso es Un poco de sentimientos Sin bella Acuacateca Con cariño Para ti Cariñito de mi vida Los reyes del sentimiento Son la original Ahí para todos los paisanos Ahí a la venta americana Eso Ahí para Raúl Chinelli Es para Franklin Pelicó Ahí para la familia Shiloh Pelicó Ahí hay chistes en Texas Eso es para Franklin Pelicó Y eso va ahí Para con placer amables bendiciones Ahí para el compadre Allá a la unión africana Eso compadrito Saludos siempre A la distancia Por acá Por el pasión de Tierra Blanca Vamos Serango Ahí para el compadre Paso entonces Eso Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy Cariñito de mi vida Dime adiós Porque me voy No te quiero ver llorar Y ya no hay tarde de volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Y algún día te escribiré Pa' que te acuerdes de mí Aunque yo me encuentro ausente Sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Rígalas con mucho amor Cuando riegues esas plantas Rígalas con mucho amor Que has dejado florecer Y ya puedas regresar Para que con toda el alma Yo te llevaré al altar Eso, eso Un saludo Soy para todos amigos Soy para Para López G.L. Los cordiales Es ahora De la mañana y tarde Eso Eso Sin decir Los recuerdos Mi bella Aguacateca Su señor Uff Uff Ahí Gonzaloza Ahí a los grandes amigos Ahí están los temas Escaleros de la cárcel Palomita ¿Dónde vas? Viendo en el trabajo Eso Desde Aplanta Ahí para Raúl Chilul Eso Con mucho cariño Saludos por acá siempre Saludos ahí para El famoso primo Ahí para Melito López Allá en Florida Eso compadre Continuamos ahí con Saludos siempre Ahí con saludos ahí los grandes amigos Un placer con la canción Pobre Caminante Desde Santa Clara La Laguna Saludar dice A mi abuelo Nazario Nicolás Saludos ahí Bendiciones Buenas tardes Ahí está el saludito entonces Ahí para El abuelo José Nazario Nicolás Y seguimos con más Los recuerdos por acá Saludos desde la aldea Buenavista El horizonte Siguan Ahí con la rola Buenavista El horizonte Hoy vamos a alborecer A más las bendiciones Saludos a mis amigos Y visualizan por acá Los medios De comunicación Con eso Saludos cordiales Ahí para Eduardo Antoc Saludos desde Miami Ahí para Mariana Cruz Saludos cordiales Desde Hermógenes Montellano Eso Para Mariana Cruz Saludos a todos los amigos Ahí para Floridal Más allá en Montellano En la aldea de Hermógenes La chica Celosita Ahí para Erlinda Saludos a todos los amigos Saludos a todos los amigos En Bella Cuacatica Desde Pasadena California A la familia de Casarillo Nuevo Rosario Pejumulco Tentamente Maynor Pérez 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 Como en la sosa el ranchero De los comienzos de la edad De los atados de cuero Allá en el rancho grande Allá donde viviré Allá en el rancho grande